Muy buen día, estamos a 23 de octubre de 2012 con los estudiantes del Paralelo 33 que toman química en el alumno. Aquí está el plan de clases biólogos. Cuéntenos qué hemos cumplido ya. Con mucho gusto, doctor. En la tercera semana vamos a tener determinación experimental de propiedades físicas, en este caso el punto de ebullición en presión de vapor. Hemos hecho discusión acerca de los núcleos de ebullición. También se les ha entregado a las paredes de los estudiantes para que reconozca un reactivo y para posteriormente ellos hagan la diferente exposición. También se ha hecho, en un momento se va a hacer lectura de las frases célebre por cada uno de los ayudantes y se ha hecho explicación de las frases, doctor. Bien, vamos a leer cinco frases. La regla es que si el ayudante lee falloso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traer chocolates. Bien, entonces comenzamos con Frank. ¿Qué frase va a leer? Bien, aquí tenemos una frase sobre talento que dice no hay talento más valioso que no usar dos palabras cuando basta una. De Thomas Jefferson. A ver, ¿qué significa eso? Que no hay talento más valioso que usar una palabra en vez de dos. A ver, hagamos lo siguiente. Para la próxima clase trae la respuesta. Piensa. Pero ahora pasamos por alto. Tienes que procesar la información. La tarea es procesa. No puedes ahora, no traes después. ¿Cuál va a leer usted? Voy a leer la frase que dice, no por miedo a fracasar vas a dejar de intentar. Autor anónimo. Bien. ¿Qué significa eso para usted? No hay que tener miedo a nada porque si tenemos miedo no vamos a llegar a ningún lado. Hay que tener precauciones, sí. Sí. ¿Pero miedo? No. Bien. Como que estuvo más fácil esa. No estuvo más fácil, sino que ella ya está procesando la información. La frase que les voy a leer es, el modo de dar una vez sin el clavo es dar cien veces en la atadura. De miel de un a uno. A ver, ¿qué significa eso? Que si, por ejemplo, si hacemos algo, tenemos que volverlo a hacer varias veces. O sea, digamos que si hacemos un buen proyecto, podemos hacer varias cosas bien en nuestra vida. A ver, la excelencia se consigue con mucho trabajo. Pregúntele al señor Messi desde cuándo comenzó a jugar fútbol. Desde chiquito. ¿Cuántas horas entrenó? Bastante. Es entrenamiento, ver dónde falló, tutoría, mejora, cuidado, nada de excesos. Y cuando pega un pelotazo lo mete en él. Pero ha fracasado en algunas ocasiones, cuando era estudiante, cuando era practicante. Entonces, el proyecto hay que hacerlo varias veces hasta que salga. Bien. Es la tercera. La cuarta. La tenacidad nos lleva hacia la excelencia. A ver, ¿qué significa eso para usted? La tenacidad nos lleva a la excelencia. Siempre debemos ser tenaces. Siempre debemos perseverar para llegar a hacer algo bueno. ¿Está consciente de eso? Claro. Ya comenzó a ser tenaz. ¿No? ¿Cuándo comienza? Hoy mismo. Bueno, que sea ayer, pero hágalo. Nos falta una más. Sí. Es difícil hacer un hombre miserable mientras que es digno de sí mismo. A ver, esa está simpática. ¿Cómo piensa esa? Es difícil hacerlo a usted miserable mientras que usted sea digno de sí mismo. Sí, que uno tiene que confiar en uno mismo, ser digno de lo que hace. Y nadie te va a hacer sentir mal. Dignidad sobre todo. Y la dignidad se gana con mucho trabajo, con mucha experiencia, con mucha tenacidad, con mucha confianza. Tenacidad significa me va a ayudar y yo voy a ser bien digno. Nadie me puede avasallar. Claro. Bien. Biólogo, comente la conclusión de la clase. ¿Qué les parece a estos muchachos? Bien, a mí está muy despierto, muy atento. Yo pienso que la práctica que ya vamos a desarrollar en este momento, un tribunicio lo va a hacer muy bien. Puesto que no hay preguntas, todo está bien entendido. Sí creo que van a encontrar ellos muy rápido en punto de visión. Luego, por comparación, van a saber ustedes cuál es la sustancia que tienen como sustancia o como muestra dentro de su plazo. Trabajan ahora según el equipo del SEC, por las parejas que hemos conformado. Se van a ubicar entre los diferentes lugares, por las letras A, B, C y D, para que una vez que habitamos, van a poder ya tenerlos identificados. No se puede mover de aquí durante todo el semestre. Van a quedar así permanente. Bien. Un aplauso para todos. Un aplauso para Mayra que regresó. Perero si nos ha acompañado siempre. Frank también. Y Lisette también ahora. Lisette. Bueno. Gracias jóvenes.